No se culpe a nadie de mi muerte. No se culpe. No se culpe a nadie de mi muerte. No se culpe. No se culpe a nadie de mi muerte. No se culpe a nadie de mi muerte. No se culpe a nadie de mi muerte. No se culpe a nadie de mi muerte.